El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, aseguró que en el mes de marzo del próximo año ya República Dominicana estará aplicando la vacuna contra el coronavirus de las contratadas con la farmacéutica AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. Arias dijo en el programa El Día que todos los trámites están hechos con tres grupos que van a producir vacunas y que posiblemente nosotros tengamos en febrero las vacunas disponibles, pero lo más seguro es que estaremos administrándola en marzo. Al ser entrevistado por los periodistas Uchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana, reconoció que muchos países querrán ser de los primeros en recibir la vacuna, pero que el gobierno dominicano ha pagado para ser de los primeros en recibirla. Mientras que este lunes, el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford indicaron que la vacuna contra el COVID-19 mostró una eficacia del 70% en las pruebas. La eficacia y seguridad de esta vacuna confirman que será muy efectiva contra el COVID-19 y que tendrá un impacto inmediato en esta emergencia de salud pública, afirmó el jefe ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, en un comunicado. Esta vacuna, cuyos ensayos clínicos se realizan entre otros países, en Reino Unido y Brasil, tiene sin embargo una eficacia mucho menor a la de cerca del 95% anunciada para las vacunas producidas por sus rivales Pfizer, BioNTech y Moderna. En República Dominicana, cuando llegue la vacuna, el ministro de Salud indicó que la dosis llegará por parte y que una primera partida será de 4 millones de vacunas, destacando que la segunda dosis se aplicará a los 28 días y que la inmunidad dura 4 meses. ¿Quiénes serán los primeros en vacunarse? Los primeros en vacunarse son el considerado personal de primera línea, que incluye médicos, enfermeras, bioanalistas, personal paramédico, policías, guardias, junto a ellos, las personas que tienen comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial. En el programa televisivo, el ministro de Salud Pública dijo que van a seguir vacunando y que para el mes siguiente esperan que lleguen otras 4 millones de dosis. Con relación a los niños, considera que es probable que no sea necesario vacunarlos. Esto quizás porque es el personal de menor riesgo al contraer el COVID-19.